Lágrimas de cristal que le derramé al cuaderno Encerrado en mi cuarto la noche se me hizo eterno Pensando los errores a la gente que dañé Un día incado le dije santa muerte perdóname Sigo perdido en el vuelo, he mordido el anzuelo Por completo me muero, ya no siento lo bueno Malditos sentimientos solo juegan por dentro Y aún así sigo siendo el mismo vato de necio Aunque lo acepte sigo consumiendo, mi vida ha cambiado No sé si sea bueno o correcto, no he sido Pero me mantengo tirando letras al cuaderno sincero La tinta lo sabe que no soy estable Porque las gotitas me ponen bien grave Perdone jefita por ser un desmadre Me vuelve un adicto a las drogas y calle Mi cuerpo pide, no quiere que la olvide No quiere que la deje Me pide que la mire Dejo que me alivie Ya deja que la admire Como sufre el que vive Como sufre el que vive Lágrimas cristalinas Mi corona es de espinas Y un aroma que pudre las heridas Amanecía, su amor me consumía Me consumía Le pido perdón por promesas no cumplidas No tengo perdón yo por ella pecaría Triste la pintura Llorando todo el día Me gusta su amargura Me gusta ser la mía Hago lo que puedo para consumirla La mirada fría Entre humo y poesía Entre humo y poesía Entre humo y poesía De no regresar el tiempo Tengo ni potencia Chingada más lo que pasa por mi cabeza El vivo lo que siento Dolores, coraje y lamentos Es un momento En mi cantona grabando 24 horas Mirando que sale y se mete la luna Gotas de cristal No me di cuenta que poco a poco Me fuiste dominando Cuando estaba callando me tenias abrazado Dicen la vida es un juego mi negro No entiendo pa' serte sincero Buscando dinero Perdí mi sendero Primero vendiendo y luego consumiendo Lo intento y no puedo Siento que me pierdo Estoy en un infierno Y al chile me lo merezco Alma perdida y sin rumbo Me siento perdido entre el humo En la soledad se encuentra mi mundo Noches enteras perdido en consumo Así me paso los días A veces bien y a veces malía Para desperdarnos soy lo que quería La oveja negra de mi familia Mirada fría Hundido en porquería Buscando una salida de esta maldita agonía Lento se va la vida Lento pasan los días La flaca a mi me cuida Si me toco mi vida Lágrimas de cristal que le derramé al cuaderno Encerrado en mi cuarto La noche se me hizo eterno Pensando los errores a la gente que dañe Un día en cada día dije Santa muerte perdóname Lágrimas de cristal que le derramé al cuaderno Encerrado en mi cuarto la noche se me hizo eterno Pensando los errores a la gente que dañe Un día en cada día dije Santa muerte perdóname Encerrado en mi cuarto la noche se me hizo eterno Encerrado en mi cuarto la noche se me hizo dangos